Bolivia será la sede del VIII Congreso Mundial de la Quínoa 2023, evento que se realizará entre el 28 y 31 de marzo del siguiente año. En el encuentro internacional se promoverán los avances científicos y se revalorizarán los saberes ancestrales del crano de oro, además del intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación. Cualitativamente es insuperable hasta ahorita nuestra quínoa real, entonces ahí vamos a hacer énfasis en que nuestra quínoa real tenga todas las condiciones para poder ser comercializada a precios justos y que beneficie al productor de quínoa en los departamentos mayores productores como Ruro Potosí, pero también que beneficie a todos los productores de Bolivia. El Congreso también analizará la producción actual de la quínoa, tomando en cuenta que los productores del grano de oro aseguran que bajó la producción de quínoa de 80.000 toneladas al año a 45.000 toneladas debido a la crisis climática. La pasada gestión, la lluvia, el viento, las heladas y la plaga no ayudó la producción. Estuve asustado después de la pandemia, todos los sectores hemos estado muy preocupados a hacer la reactivación económica. Actualmente el precio de la quínoa cayó a 460 bolivianos el quintal, cuando el costo debería ser por lo menos 752 bolivianos. En su mejor momento, el año 2013, llegó a costar hasta los 2.000 bolivianos. ¿Usted consume quínoa? Cada persona en premedio consume 2,5 kilos de quínoa anualmente, en comparación del arroz que llega a 35 kilos por persona. En Bolivia ahorita estamos con 10% de consumo, para afuera es el 90%. Estados Unidos, Francia, Alemania, China son los más consumidores de nuestro grano, de la quínoa real de Bolivia. Bolivia produce quínoa real orgánica a diferencia de otros países, orgánica y ecológica, es decir, producida con prácticas agroecológicas y libre de productos de la industria agroquímica. Bolivia produce la quínoa real, la cual es rica en minerales y nutrientes, debido a que crecen en la región de los Salares de Uyuni y Coipasa. Como bolivianos, la quínoa real es que se diferencia del mundo. Quínoa es quínoa, dicen, no es así. La quínoa potencialidad de Bolivia es el mejor quínoa, el mejor grano, que tiene mucho más vitamina, muchos minerales en beneficio de la humanidad. Todos estos temas serán abordados en el encuentro internacional, pero además se trabajarán en proyectos. Será un espacio donde se debatirá temas importantes sobre la cadena productiva y la importancia del cultivo a nivel nutricional, social y cultural, pues es un grano que puede contrarrestar el hambre en el mundo.